Yo no me refiero a Hansel, primero porque él no me dijo nada. Él nunca dice nada. Y en segundo lugar, yo creo que eso es muy profundo. El Colegio Médico Dominicano se retiró ayer de la mesa de reunión que tenía con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y entonces, ustedes saben cuál ha sido la posición de los médicos con relación a las AFP y a las ARS. Y entonces, los médicos no se entendieron y decidieron retirarse. Y yo creo que lo hacen bien, porque aquí se le está dando demasiado larga a ese problema. Y en el fondo, aunque el problema no ha afectado directamente la salud, la asistencia médica de los pacientes, que mucha gente quiere entender, que echarle el pueblo al Colegio Médico atrás, porque aquí hay gente que vive de eso, porque no quieren adentrarse. ¿Dónde está? El problema principal está en que ya la Ley de Seguridad Social debe tener 20 años, precisamente, y no ha sido revisada. La ley dice que hay que revisarla cada 10 años. La ley dice que la Ley de Seguridad Social es una estafa. Y aquí hay legisladores defendiendo eso, hay políticos defendiendo eso, y hay opinadores pagados a sueldo defendiendo eso. La Seguridad Social ha sido una estafa. ¿Cuál ha sido el beneficio de la Seguridad Social? ¿Cuál ha sido el beneficio de las AFP? Entonces, ¿por qué las leyes tienen que ser estáticas si no funcionan? Y además, porque el propósito fundamental de una ley de carácter colectivo es tomar a todo el mundo por igual, y que los beneficios tangibles los reciba la mayoría de la población dominicana. La Ley de Seguridad Social tiene 4 millones de afiliados. Y el que logre, en el caso de una pensión, se la van a llevar al cementerio, una y dos. Ustedes han visto los rebotes en las clínicas privadas. Porque muchas veces la deficiencia de los hospitales del Estado, de los hospitales que administra el gobierno, que administra el gobierno, porque aquí se quiere excluir al gobierno, no, aquí se coge un gobierno cada 4 años conforme a la Constitución, y en ese paquete de compromisos constitucionales que tiene es garantizar, entre otros derechos, la seguridad alimentaria, la seguridad de salud del pueblo dominicano. Y eso el gobierno ha ido dejando y entregándole el parcer al sector privado. Y ahí entonces entra el problema este que tiene que ver con que cobran una cantidad y le pagan una miseria a los médicos. Es muy bonito decir, ¡Ay, que los médicos, sin bromas! Métete en una universidad, pendejo, y permanentemente vive actualizándote en materia médica para poder cumplir con las demandas y los desafíos que hoy plantea la medicina. Es muy lindo venir a analizar desde un escritorio con aire acondicionado. Métete en un hospital de madrugada a recibir cientos de gente como el Darío Contreras, el Ney Aria Lora. Métete en un hospital del interior donde no hay ni siquiera una aguja. O vete a un lugar que tiene que viajar de un lado a otro. O vete a un hospital donde no hay ni siquiera gasa. Entonces, porque aquí el llamado modernismo y la descentralización lo que ha hecho es que ha perjudicado en el fondo al paciente. Suerte que quedan dos o tres padres Vigini en este país de la medicina dominicana. Si no hay por dos o tres. Y no todo el mundo tiene un buen amigo médico. Esa es una ventaja de tener un gran amigo médico. Entre otros, tengo yo esa ventaja de que tengo muchos compañeros médicos y tengo médicos que estudiaron en la primaria conmigo y etcétera, etcétera. Y logré conseguir al doctor Vigini para mí Jesucristo en la tierra. Pero, señores, algo hay que hacer. No le demos tanta vuelta. El problema de la República Dominicana es que todo es político y que a todo hay que buscar lo que llaman un bajadero político. La palabra que a mí no me gusta, la palabra bajadero no me gusta. A mí me gusta la palabra real, de la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, hoy convocaron para las nueve de la mañana. Pero esto es sencillo. Lo que pasa es que los intereses que hemos involucrado en la medicina en una actividad que era tan noble con aquel juramento hipocrático de Hipócrates. Eso lo hemos mercantilizado. Y entonces hoy tenemos que si usted no tiene cuarto, que el seguro no vale nada, miren los enfermos terminales, etcétera. No es culpa del aparato médico dominicano, del personal médico dominicano. Es culpa de la sociedad que no le ha dado una respuesta real a la situación de deterioro de la salud del pueblo dominicano. Aquí cualquier gripecita llena los hospitales porque no tenemos centros de atención primaria. Porque hay un paquete de gente que se opone a eso. Porque no tenemos aquellas visitas que hacían antes los médicos. Pero eso tiene que ser una iniciativa del Estado, del Estado que está renunciando cada vez más a su responsabilidad constitucional. Y por eso son los inventos de los fideicomisos. Cuando el Estado hace eso, el Estado está renunciando a su responsabilidad. Y está demostrando otra cosa, incapacidad. Y otra cosa que la tercera, que es la que tiene el meollo problema, Patricia, que le regalamos paquetes al sector privado. Un paquete para que maneje la ARS, los fondos públicos, los fondos de los trabajadores y lo invierten en vaina y le ponen, son tan descarados que ponen en los periódicos vamos a construir tantos hoteles con los cuartos de los trabajadores. Pendejo, bajo el argumento, di que no, esos cuartos, esa ganancia vamos a los trabajadores. ¿Cuál ganancia? ¿Quién ha visto esa vaina? Entonces, aquí lo que se necesita es desbaratar las AFP y la ARS, desbaratar esa vaina. Tanto que criticamos el Seguro Social de la venta para este. Tanto que criticamos eso. Entonces, yo estoy con los médicos dominicanos, estoy con ese personal, un Estado que no nombra a una enfermera, ¿cuál es que tiempo hacen que no nombra a una enfermera? ¿Y cuántas enfermeras hacen en los hospitales? ¿Y cuántos médicos pasantes ya que terminaron, que están en su proceso ya de especialidad, ¿verdad? andan ahí los pobres que no tienen y algunos los nombran y les pagan los seis meses? Aquí hay una desproporción de la justicia social en este país. Y no es una cuestión de este gobierno, eso viene arrastrando hace mucho. Pero no me vengan a mí a decir, no, eso viene del pasado. ¿Y tú de qué estás? ¿Para qué te cogimos a ti? Ah, que Patricia lo hace mal, le ponen a Hansel Castillo y entonces le va a venir, no, que Patricia, no, no, Patricia, eres tú, tu responsabilidad, este gobierno quiere, ¿verdad? Decir que las cosas se arrastran de atrás, es verdad, pero ustedes están ahora, la gente votó por el cambio, aquí tiene que haber liderazgo que permita que todas las cosas, el tránsito, el problema, aquí hay problemas que se pueden resolver muchas veces sin gastar un peso, es que no hay iniciativa, es que no hay el interés colectivo, lamentablemente y eso es lo que pasa, así es que esas inversiones que se están haciendo en los hospitales, algunas muy buenas, otras muy cuestionables, pero, siempre he dicho que lo que se invierte en salud, se invierte, mira, los gobiernos que invierten en salud, están ganando como tales, porque tienen que invertir menos en tratar las enfermedades de la gente, aquí cualquier gripecita te sale por 20, 30 mil pesos si te descuida, es decir, que la posición del colegio médico de que tienen que tomar en cuenta una serie de monumentos, de monumentos que ellos exigen y que como todo profesional tienen derecho, yo creo que hay que tomarla en cuenta, lo que pasa es que tenemos una mesa de empresarios, de empresarios que vienen a la televisión a decir una cosa, como los dueños de clínica, si te lleva de ellos son unos angelitos, son unos angelitos, cuando vienen aquí, que si yo que las asociaciones, que si yo que de clínica privada, y se presentan a veces que son fundaciones, son fundaciones que no, eso no da para mantener una clínica, pues dejen esa vaina, déjenle eso al sector privado, entonces, si, pero si usted no tiene 200 o 300 mil pesos de un depósito, ustedes no lo atienden y no importa que usted tenga una dolencia de emergencia, le aplican lo que se llama el rebote, ni hablar de la, de ese dimat, ni hablar de la plaza de la salud, ni hablar de eso, los altos costos, entonces, yo creo que tenemos un sistema injusto, tenemos legisladores, son 190 diputados y 32 senadores, tienen un privilegio del caramba, si le da un dolor de barriga, se lo encaraman en un avión privado y se lo llevan, eso no tienen problema, por eso no le duele la salud del pueblo dominicano.